Damas y caballeros terribles, catastróficas noticias para los fans de Nintendo Y es que resulta que la compañía de videojuegos ha decidido ampliar su departamento de diversidad Y no solo eso, sino que además han contratado a una consultora Que se va a encargar de todo este tipo de cosas, ¿no? De ampliar la diversidad, la inclusión, la igualdad dentro de Nintendo Madre santa de Dios Directo al fracaso, atentos The Pokémon Company contrata a Cine Armitage como consultora del departamento de DI Y responsabilidad social Y disfruta, es una persona que disfruta prácticamente de promover la agenda LGBT En personas de corta edad Ya saben exactamente de que estoy hablando No, no es ninguna broma, de hecho aquí no los dicen Nintendo Para los fans de Nintendo que dicen que la compañía de la gran N no es woke The Pokémon Company contrata a Cine Armitage como consultora de diversidad, equidad e inclusión Y responsabilidad social Ella disfruta promoviendo la agenda LGBTQ+, a personas pequeñas A ver, honestamente me parece una tontería Me parece algo totalmente innecesario Yo me pregunto por qué, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación detrás de esta decisión? A mí realmente me parece una tontería Y lo digo así directamente Me parece una absurdez Todas empresas que toman la decisión de meter un departamento de diversidad e inclusión Se están condenando Es pan para hoy, hambre para mañana A ver, no es cierto Ni siquiera es pan para hoy Es lo peor de todo Ni siquiera es pan para hoy Es hambre hoy Y hambre mañana Ese es el problema Entonces, me parece algo totalmente absurdo Ver cómo todas estas compañías A pesar de la experiencia que han visto A ver, dicen que uno nunca aprende en... ¿Cómo va la frase? ¿En piel ajena? ¿Uno nunca aprende en piel ajena? Ajá, algo así, ¿no? O sea Chicos de Nintendo ¿Han visto cómo el resto de empresas Cómo el resto de compañías Han fracasado con sus departamentos de diversidad? ¿Han visto fracaso tras fracaso tras fracaso? Y aún así Se les ocurre expandir su departamento de diversidad O sea Es simplemente increíble Esto, repito Es totalmente ridículo No tiene ninguna lógica Ningún sustento No tiene nada Esto se cae a pedazos por sí solo Y me parece una ridiculez por parte de Nintendo Enfocarse en este tipo de cosas Ahora Esto no significa que toda la compañía sea woke Esto no significa que toda la compañía sea progre Simplemente Tienen un sector Una oficina Que es el departamento de diversidad, equidad e inclusión Que lo que va a buscar es Primero Tener a un enorme porcentaje de los empleados diversos Ese es el primer objetivo de ese departamento Que la compañía tenga cuotas de género Que tenga cuotas de raza Cuotas de mujeres Tenga porcentajes, ¿no? De género Para respetar la inclusión y la diversidad Y posteriormente esas mismas cuotas Vayan yendo De las oficinas A los videojuegos Regularmente así es como sucede con los departamentos de diversidad Equidad e inclusión Y lamentablemente esto Insisto una vez más Nos ha demostrado una y otra vez Que no funciona O sea, la experiencia Empírica Nos ha demostrado que esto no tiene ningún sentido Esto es perder el tiempo Pero bueno Ya veremos Cuánto tiempo le dura a Nintendo Este chistecito A ver Yo soy muy honesto con ustedes El gran problema que tiene El implementar este tipo de departamentos Es que comienzas a contratar personas diversas Comienzas a contratar a Sí, tienes empleados Que un empleado LGBT Que un empleado afrofeminista Que un empleado no binario Y bla, bla, bla Todas estas personas están allí No por su capacidad o su talento Sino por su diversidad Entonces En algún momento siempre llega la crisis Y cuando llega la crisis Debes deshacerte de los elementos menos importantes Es decir Debes despedir a los trabajadores Que no aportan tanto a la empresa ¿Y quiénes serán los primeros en ser despedidos? Obviamente Los que formen parte de estos departamentos De diversidad, equidad e inclusión Sin embargo Hay un problema Que da la casualidad Que son personas diversas Que son personas LGBT Bla, bla, bla Que forman parte de colectivos Entonces ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Van Literalmente A manifestar Que los están despidiendo Por discriminación Por motivo de género Eso es lo que van a decir Que están siendo despedidos Por motivo de género Y ahí se la va a ver Muy muy oscura Nintendo Eso fue lo que ocurrió En su momento con Warner Recuerdo muy bien Que David Zaslav Intentó despedir Al departamento De diversidad, equidad e inclusión Y no pudo Cuando intentaron echarlos Los demandaron Por exactamente eso A ver Es que es ridículo Pero bueno Aquí nos dicen Zeni Armitage Es instructora de yoga Y gerente de responsabilidad Corporativa Del minorista De moda Asos Anunció Que es la nueva consultora Del departamento De equidad e inclusión Social De The Pokemon Company Ok Vale Aquí mismo no los dicen Ella publicó En su Linkedin Después de 9.5 años En Asos Ha llegado el momento De dar el salto A algo nuevo Ha sido todo un viaje En Asos Muchos años dedicados A desarrollar La confianza En mis habilidades Salir de mi zona De confort Y desafiarme Continuamente Para ser mejor Por lo que me siento Más preparada Que nunca Para comenzar Este nuevo capítulo Como consultora Del departamento De equidad e inclusión Y responsabilidad social En The Pokemon Company International Agregó Estoy ansiosa Por unirme A un equipo maravilloso Con nuevos aprendizajes Risas Impacto Y un curso intensivo Sobre todo Lo relacionado Con Pokemon Ok Al parecer Esta mujer Ni siquiera entiende Que onda con Pokemon Pero vale Entonces Aquí mismo nos dicen Esta misma mujer Esta misma persona Compartió anteriormente En una publicación En Linkedin Como uno de sus momentos Más destacados En Asos Fue Ver a muchísimos Pequeños En el orgullo Ella escribió Hay tanta alegría En el orgullo Y creo que es uno De los mejores días Del año Puedo celebrarlo Con mis mejores amigos Y ver todas las comunidades Y organizaciones Increíbles Que se centran En la comunidad LGBTQ plus Este año Fue mi primer año Participando En la marcha Con Asos Y gracias a Jordan Y a todos los esfuerzos Para planificar El día No fue una decepción Vale Uno de los momentos Más destacados Para mí Fue ver a tantos Niños pequeños En el orgullo Y ver a todos Esos padres Esos padres Dios mío Haciendo un esfuerzo Consciente Para que sus hijos Sepan que ser LGBTQ plus Es algo que se debe Celebrar Aceptar Y de lo que se debe Estar orgulloso Y que si crecen Y forman parte De la familia LGBTQ plus Serán amados Y se les animará A ser ellos mismos Eso también es falso Pero bueno Continúo Todos deberían ser Y merecen ser Aceptados Por lo que son Y su identidad De género Nunca debería ser Una razón Para no ser Aceptados O amados Ok Entonces Esto lo escribió Una de las nuevas Responsables De Pokémon De Nintendo Chicos O sea Para que ustedes Entiendan Nada más El tremendo personaje Que se nos viene La cosa va a estar buena ¿No? Va a estar muy Muy interesante El nuevo anime Dentro de De Pokémon Dentro de Nintendo Yo creo que la situación Se va a poner Bastante peculiar Pero de momento Yo sigo con la misma Yo insisto Chicos Yo creo Realmente Que es una pérdida De tiempo Para las empresas Yo creo que no Deberían hacer esto Yo creo que no hay Ninguna necesidad Y es meterse en terrenos Donde nadie te llamo ¿Va? Son terrenos como Medio pantanosos Yo creo personalmente Que repito No hay ninguna necesidad Obviamente lo hacen Por plata O por No sé Aceptación social Quizás Pero Me parece un grave error Un muy 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 grave error Ya veremos Que es lo que pasa A ver Últimamente Hay varias empresas Que han Decidido Dar marcha atrás Y eso es algo positivo Hemos visto Como varias compañías Han dicho No, 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 no Yo no Yo no sigo Como Harley Davidson Cosa que Yo me quedo pensando En qué cabeza O sea Cómo las personas De Harley Davidson Creyeron Que era buena idea Poner un departamento De diversidad E inclusión O sea En qué cabeza cabe Una locura Pero bueno Cosas de esta gente Chicos Me sabe por favor Qué opinan De todo esto Qué creen Que ocurrirá Con Nintendo Solo el tiempo Lo dirá La verdad No lo sabemos Pero bueno Cosas de este mundo Moderno Chicos Muchísimas gracias Y nos vemos Y nos vemos A la próxima Y nos vemos Y nos vemos